Música 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 Hola chicos Ah, 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 se me cayó la cámara Se me cayó la cámara Hola chicos Bienvenidos al canal Soy Santiki de Bama de Watch Y se cayó Pese a buscar el video Chicos Soy editor en el futuro Soy editor Soy editor Soy editor, vamos a hacer Vamos a hacer ¿Qué? No, no sé Porque vamos a hacer una nueva Serie de Minecraft Son suscriptores El Gamertack se los dejaré En pantalla Y les dejo algunos videos ¿Y esto qué? No nos dice que tenemos que recolectar 6 Laves para crear Nuevos mundos Pero por ahora Podemos levantar solo Island Para ti El generador No te, no te han transportado aquí Hasta que encontrarás Otra llave, no sé Te transportaremos a la esta Y ahora empezamos el Skyblock Pedra que Pedra infinita Primera La Pedra infinita Ahora esto se hace así y dice que hagamos un pico para coger piedras. Y chicos, en este Kaipok, cuando se haga la noche, cuando se haga la noche, van a aparecer muchas cosas más feas que las que hicieron. Y más feas las que aparecieron en el mundo normal. Van a aparecer, tendrán que ver allá porque este Kaipok lo he estado jugando un ratito y es peor que el mundo normal. Ya sé, ya sé cómo se hace. Sí, como si no sabía cómo se pica la piedra que estaba diciendo. ¡Oh! Así es mejor, así es mejor. Así es súper mejor. Ahora no sé si podrá ir por allá. No me digas, no me digas, casi me cayó. ¡Vení! ¡Oh! ¡Ay, ay, oro! ¡Ay, ay, oro! ¡Ay, ay, oro! ¡Au! 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 ¡La batería! ¡La asquerosa batería! Voy a poner pausa para conectar el móvil. El móvil ya está cargado al 100%, darle media hora y encargarlo al 100% pero no importa. Me estoy acomodando en estas perrosas sillas. Esto ya puede ser un pico. Que se va a crear un nuevo skyblock. Ah si, pensé que la materia es para el skyblock. Me dice que te avisa o que se va a crear un nuevo? Espera, se avisan pero no quedas, tienen que poner algo que se pueda oir. Vía del mundo monar y se dice entera. Se dice entera para desaparecer. No tengo materiales, esto es normal. Lo peor. Que es esto? Hay hierro. Hay hierro. Oh no, no, te imaginas que este es el último bloque. Ahora necesitamos 10 para el horno primero. 1,2,3,4,5,6,7,8,9. 8, 5, 8 6 más 6 6 más 3, 9 más 3 12, necesito 12 9, 12 3, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8, sí, necesito 8 no, me equivoqué no, oh, no voy a poner bueno, voy a poner pausa para tener los materiales para ponerlo en este chicos, me dio un nuevo logro voy a destruir el skype lo que entero ¡Mira diamante! ¿Ya tengo diamante? Dice que Voy a recoger Disculpen por esto Pero tengo que hacer esto Voy a poner Necesito Para esto morno No, no quise Uno, dos, tres Uno, dos, tres Uno, dos, tres Uno, dos, tres No, 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 no Dios, Dios, lo hacéis muy mal Uno, dos, tres Uno, dos, tres 2, 3... 1, 2, 3... Y ahora si tenemos... Más asusté porque me sentaba pendiente y pensé que no tenía la puesta de la música y la tenía desactivada. Más asusté pensar que Dios, ¿qué hay diamantes? ¿Los diamantes de verdad o diamantes hechos por los chinos? Que ya saben, los chinos hacen de todo. ¡Algo infinita! ¡Ya puedo plantarlo! ¡Mira! ¡Aquí es muy finita! ¡Ya puedo plantarlo! Voy a poner esto aquí, 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 esto aquí. Yo voy a poner esto, pero no importa, voy a ponerlo aquí otra vez. Por aquí podemos plantar nuestra camiseta. Aquí tenemos los días. Chico, voy a ir poniendo música. ¡Qué rato que me está gastando delante! La gasolina me está gastando mucho. La gasolina... ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! La gasolina se me está gastando mucho la gasolina. Voy a poner la música. ¡Ay Dios! Estoy poniendo la música y miren Steve que me está poniendo un vaso. ¡Puedo aclararlo! Ya voy a poner la música Pero eso está artísimo Anda me diga No puedo subir por ahí ya Y a ver si me encuentro la biblioteca Como Petrica A ver si me encuentro la biblioteca Oh no, ¿así tú? Ahorita voy a poner Ahorita voy a poner la biblioteca Ahorita voy a poner la biblioteca Ahorita voy a poner la biblioteca La música La música Chicos, disculpen pero voy a poner una pausita mientras cojo materiales Chicos, el sol viene. Chicos, me acabo de dar cuenta que ahí abajo hay diamantes. Chicos, vamos a ver qué hay. Me he preparado esto, por si acaso, a ver qué hay ahí. Después de esto, desmontoné esta isla entera. Y yo le voy a desmontoné, entera. Desapareció entera. Déjame estar ahí, por si acaso. ¿Cómo digo? Ah, ¿qué hice? Voy a poner aquí en el skyblock. Ahorita voy a poner la miniatura. Ah, estoy tomando muchas fotos por accidente. Voy a dejarlo aquí. No estamos ya estando. Creo que ni siquiera vamos a llegar. Coger mucho más para llegar, creo que no vamos a llegar. Creo que sí llegamos. Creo que sí hubo algo más. Voy a poner este. Chicos, pero voy a primero quitar esta asquerosa agua que no está molestando. Ay, estoy tomando muchas fotos. Todo. Hay diamante, hierro. Voy a poner todo así. Que no lo necesito ahora. Voy a poner todo el agua. Que no está molestando todo el video. Yo voy a poner todo el agua ahí. ¡Oh, oh! ¡El agua me salvó! Vamos a ver qué necesitaba el agua. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué misterios? Me voy a quitar estas asquerosas llamas. Chicos, qué misterios. A ver, cara. Esa. Voy a presionar el botón. ¡Suscríbete al canal!